hola mi gente hola salud buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial bueno donde ya a solicitud de muchos de ustedes vamos a aprender cómo descargar un vídeo de facebook ya son más de 500 personas las que me han escrito que cómo se puede hacer ya que debido a que muchas personas desean hacerlo quiero aclarar también que esto es con el fin de recuperar un vídeo nuestro más no con ningún otro fin porque puede ser utilizado para miles de cosas pero aquí se dice y lo quiero aclarar tal vez mi gente es para único y exclusivo dato de uno de su cuenta recuperar algo posteado de tu cuenta que no pudiste descargar en mi caso les voy a enseñar es una forma muy 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 simple de hacerlo bastante bastante simple de hacerlo pero al final que se use para el deber que se debe vamos a poner un pequeño ejemplo pues por acá es bastante fácil ustedes en la plataforma de facebook en el aplicativo aplicación aclaro que también esto solamente para computadores porque no vamos a lograrlo de momento en celulares de no ser que se trabaje un código fuente celular muy distinto al final de todos los vídeos hay un corte a nivel de celular que no se puede en este tipo de aplicativos pero bien vamos a verlo a nivel de de plataforma aplicación ya de del tema en computador vamos a buscar un vídeo aquí cualquiera vamos a buscar un vídeo cualquiera que podamos descargar ejemplo este vamos a ver este vídeo yo soy bastante de hecho hoy comenzamos con el capítulo 1 versículo 1 o sea es el comienzo del libro de la sabiduría y quiero hacerles una reflexión sobre muchas cosas entonces bueno qué vamos a hacer la persona sabe este es el vídeo que queremos ver ella no es la que tiene muchos conocimientos que vamos a hacer ni la persona sabia es el astuto o es el que siempre se sale ni la persona sabia es la que tiene un doctorado vamos a poner una m o una licenciatura y o una maestra mi gente esto es sumamente sencillo pero para que se ose con fines verdaderamente necesarios ok ya al tener acá podemos poner a correr el vídeo perfectamente que hoy es hoy comenzamos a escuchar de hecho hoy comenzamos con el capítulo 1 versículo 1 o sea es el comienzo del libro de la sabiduría voy a refrescarlo un momento porque como le di play vamos a darle botón derecho inspeccionar ok vamos de nuevo para que no se pierdan vamos a botón derecho inspeccionar tenemos acá dos métodos el de arriba puede funcionar pero funciona más el de abajo y es más rápido más certero vamos a dar inspeccionar ok qué vamos a hacer acá siempre va a ser muy muy importante que tratemos de saber dónde está el vídeo porque pues por acá tenemos una gran cantidad de de códigos fuentes que no sabemos cuál es entonces qué vamos a hacer vamos a dar clic sobre el vídeo que hoy es hoy comenzamos a escuchar de hecho hoy comenzamos con el capítulo 1 versículo 1 o sea es el comienzo del libro es ésta y qué vamos a hacer vamos a dar un doble clic de donde dice https vídeo y le vamos a dar vamos a abrir una nueva pestaña y lo vamos a pegar ok hay que hoy es hoy comenzamos a escuchar de hecho hoy comenzamos con el capítulo 1 versículo 1 o sea es el comienzo que hoy es hoy comenzamos a escuchar de hecho hoy comenzamos con el capítulo 1 versículo 1 o sea es el comienzo para qué bueno de hecho lo voy a lo voy a eliminar porque no este no es de mi interés en este momento es tan simple y sencillamente para el tutorial de cómo hacerlo ok es éste y lo vamos a eliminar ya el vídeo se eliminó bueno pues yo creo que es una forma bastante simple y sencilla de cómo llegarle a los el libro de la sabiduría y quiero hacerles una reflexión sobre esto para volver a tener acá a facebook vamos a darle a la flechita de res la persona sabia de devolverse o nos vamos a retroceder es sencillo muy sencillo realmente pues vamos a buscar aquí en el watch vamos a ver más videos a ver que tenemos ok vamos a hacer una segunda práctica para que para que todo quede más fácil ok vamos a buscar un vídeo realmente un vídeo cualquiera para bueno ejemplo muchas señoras les gusta ver las recetitas de de comida entonces aquí acá tenemos el vídeo que íbamos a hacer vamos a poner van desde el punto vamos a eliminar y vamos a poner m ok ella inmediatamente nos va a abrir el código qué vamos a hacer botón derecho sobre la imagen inspeccionar vamos a dar clic hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo pueden ver acá dice vídeo vamos a dar doble clic sobre donde dice vídeo podemos picar en cualquier parte pero acá donde dice vídeo damos doble clic qué vamos a hacer copiamos pegamos y damos enter hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar enseñando a hacer pupusas para principiantes paso a paso pues bueno mi gente este fue un tutorial bastante rápido y sencillo pero creo que a la vez muy provechoso porque muchas veces tenemos ciertas cosas que queremos descargar que no podemos por una u otra razón no podemos descargarlas y necesitamos saber cómo hacerlo creo que esta es una forma bastante simple déjenme sus comentarios abajo y cualquier otro detalle que les pueda ayudar siempre va a ser un placer servirles feliz tarde para todos buenas noches y y y y y y y